Vamos a un 8%. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo aquí estamos en Twiz, en este fantástico sitio para compartir personas humanas. Y tenemos un invitado nuevo y el invitado de hace nada, un par de horas por ahí. Los dos compañeros que nos conocemos allá. El otro día me recordó Ernesto que te conozco hace 10 años, siempre cuentas lo mismo. Que te pasas como cantante que siempre es la misma historia y ya no puedo más. Entonces, bueno, por orden de aparición, de mayor a menor, es decir, que está más arriba, en medio y abajo. Tenemos al compañero Ernesto, el app developer, bueno, ya no es el app developer, ya es Ernesto Acosta por los Estados Unidos de Norteamérica del Norte. Con la gorra de Rode, el micrófono Rode, el brazo de Rode. Es un fanboy Rode. Ernesto, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. También tengo el micrófono en el Rode, pero ahora estoy con otra vez. No es traición. El sure ese, el sure. Me he confundido porque es que no veo. Bueno, y en medio, según me lo pone a mí aquí en el bicho este que estamos usando para comunicarnos, el amigo, ¿cómo te llamabas? Me acuerdo. Si hace un rato has estado aquí. Alfredo. 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 Alfredo Dí Estefano, ¿viste? El grande de Real Madrid. El amigo Richie, Richie por México, Distrito Federal. Vamos a decir, Richie, re bienvenido. Bueno, aclaro nuevamente, ya no es Distrito Federal, es CDMX. Eso. El chat tú lo pones para que lo vea la gente, ¿no? ¿Tú no ves ese chat? Yo veo el chat. Cuando te das la gana. No, yo veo el chat. Sí, claro. Y cuando te das la gana. ¿Cómo? Cuando te das la gana ves el chat. No. Que uno te escribe algo y responde 20 minutos después lo que alguien te puso para que diga... A ver, de verdad, de verdad. Sí, sí, por Mr. Flandor, que es el primo de Mr. Flandor. Hola, holita, mi chocolate y de marca. Pero hasta ahora, Kiyo, Kiyo, que te vas a ir en mierda. Estoy engordando, ¿eh? Estoy engordando. No, digo yo. ¿Chocolate que estás comiendo? Chocolate. Coño, pero... Hay que lo fumar, yo lo como. Yo no fumo chocolate, yo lo como. Estoy engordando. Me gusta mucho San Yuman, me gusta el diseño. El Pati que es muy bueno, ustedes dicen, siempre operativo. El Pati que es esto, Ernesto, el que come... Ah, sí, el que come. Que parece que se va a acabar el mundo. Siempre operativo. Oye, vi la entrevista que le hicieron, ¿eh? Y me pareció, desde algún punto, que se estaban burlando. No, yo vi que si quieren aprovechar, como decía Chespirito, se aprovechan de mi nobleza. Se quieren aprovechar de su nobleza, porque si ves la entrevista, ves un tío muy legal, muy sencillo. Coño, hablar con el chocolate a la boca, también tiene su oferta, ¿no? Huarte, tiene lo suyo. Yo sí vengo a hablar hoy, eso es verdad. Vengo a hablar hoy. Desde la mañana, Ernesto estaba ahí, que a mí no me invitaron, y que no sé qué. Ahora me toca hablar a mí, se me cae en la boca los ojos. Ahora voy a hablar, no, no voy a hablar ahora. Yo he venido a hablar de mi micro. Al día que hemos llegado, en que el artista más popular de este mundo al día de hoy es Bad Bunny. Tú has visto el nivel que ha llegado a esta humanidad. Que lo que están apreciando la gente, porque, ok, el reggaetón es bailable para bailar, para una fiesta, o para tu carro, para lo que tú quieras, perfecto, está bien. Pero que el mundo entero, o la mayor parte del mundo, tenga como el artista más popular a Bad Bunny. No, pues por ahí llegué a ver un video de estos cortillos, donde ponen a un reggaetonero y Freddie Mercury coreando. Y notas el nivel, la diferencia de lo que hay, no sé si decir musicalmente hablando, pero dejémoslo musicalmente hablando. Y es que es un mar de diferencia. Y sin embargo, uno ya murió y a lo mejor sigues siendo vigente, pero no tiene esa popularidad, ese enganche que están teniendo estos reggaetoneros, ¿no? Y digo, como dices, respetable para el que le guste y que lo quiera disfrutar en su casa y perfecto. Pero, ¿cómo se ha vuelto tan masivo ese tipo de...? ¿Tú vas a poner a Bad Bunny en la misma categoría que a Adel? ¿En qué cabeza? A Adel, que cuando habla no se entiende nada, pero cuando canta, coño, clarito, clarito. ¿Tú vas a comparar a esa mujer con Bad Bunny? Yo, Adel, yo llego a donde llega Adel. Rolling in the D. Yo llego, si quiero. Yo soy Freddie Mercury. Freddie Mercury era cantante. Todos estos son productos, exactamente, de las discográficas. Pero cantantes no porque no saben cantar. Bueno, esto decían de Bob Marley, que no era un cantante, que era un producto de las discográficas. Eso decían también de Bob Marley. Que es simplemente un producto de usar y vender. Bob Marley tiene sus letras y sus cosas. Bob Marley tiene su historia. ¿Tú te imaginas a esta gente con redes sociales? Michael Jackson, Queen, con redes sociales. Esa gente no tiene redes sociales. Esa gente aroga un mundo entero sin redes sociales. Esa gente con redes sociales. ¿Dónde estaba Bob? Es que a los cantantes actuales, cuando les quitan los plugins en el software que usa en las casas de discos, donde maquetan todo, esas mesas enormes que se ven que tienen 20.000 botones, cuando les quitan los plugins y todos los efectos, no son nada. No solo es la música o ese punchis punchis, no solo es la mala voz de los cantantes. Te comparo así rápidamente lo que es, digamos, escoge cualquier reggaetonero, la música, la letra de los reggaetoneros y escucha Arjona. Vas a decir que la música tiene más calidad de Arjona, tiene más ritmo, tiene... Di todas las maravillas. Pero escucha las letras de los reggaetoneros y escucha, por ejemplo, Dime que no de Arjona y mándame un sí camuflajeado. O sea, dime que no, pero de todos modos se va a hacer lo que yo digo. Te veo muy fan de Arjona, ¿eh, Richi? Supongo yo que estás refiriéndote a Ricardo Arjona, ¿no? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Yo decía que te escribí un libro entero en una letra y no se repite. Yo no sé si hombre como a la hora de cantar recuerda las letras. Es que es una canción, apenas en estribillo, que tiene 5.000 palabras. Y yo no sé si hombre... Eso es un demonio. Manolo García es Dios. Dios, Dios, yo creo que es nuestro mejor cantautor. Manolo García, Serrat, son dos... Sabina, son dos estilos distintos. Pero Manolo García... Manolo García... A mí me gusta mucho en Sigala, por ejemplo. Hostia, Sigala. Atrás, atrás. Espérate, que voy a decirlo bien. Atrás. Atrás. Con todos los gitanos, ¿qué? A mí me gusta mucho en Sigala. España, España tiene un montón de gente que, por favor, ¿eh? España... Eso, la cultura española... Eso, Richi, en México, aparte de Luis Miguel, ¿qué tenéis? Y Pedrito Fernández, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? A Paulina Rubio, pero ya está afuera. ¿Qué tenéis? La chica dorada. ¿A quién? La chica dorada. Bueno, Paulina Rubio. Tenemos a Thalía. Tenemos a Faye. Thalía ya, pobre ya. Tenemos Flans. El reencuentro. Tenemos Jeans. Magneto era de México. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Y solo se conocieron por esa canción, ¿no? La adaptación de Guaya, guayas. Que era viaja, viaja, por cierto, que no era vuela, vuela. Pero bueno. ¿Tienes más? Juan Gabriel, Natalia Fosca. Ah, hombre, Juan Gabriel, por favor. Abelahuaca... Fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionas Juan Gabriel, o sea, por ejemplo, no sé esta de canción hablando de Shakira, canciones de... Aquí la expresión que usamos para estas personas decimos son ardidos o ardidas, según sea el caso. Entonces, Juan Gabriel, esa canción de... hasta que te conocí, podrías considerarla una canción de ardidos, pero ve cómo comienza con el sufrimiento y la vuelve haciendo una fiesta. Y eso para mí es una maravilla, sobre todo, digamos, a nivel, digamos, formativo, porque sí estás reconociendo, por un lado, tu dolor, pero por otro lado, cómo lo puedes transformar, evolucionar, hasta hacer algo que te haga sentir y vibrar y no sentirte mal de lo que has vivido. Entonces, a mí me parece maravillosa esa canción. Y bueno, muchas de las canciones de Juan Gabriel en general. Pero digamos, esa creo yo que es la actitud más sana que podrías tener. Y vuelvo, a lo mejor dices, es que Juan Gabriel o artistas deben dedicarse en el entretenimiento. Sí, pero creo que también debe haber un poquito de... Una parte social, bueno, para mí, formativa, ¿no? En ese sentido. Y creo que Juan Gabriel, en ese sentido, lo hizo de maravilla. Y no conozco, bueno, alguno habrá, pero no conozco así artistas en general que hagan ese tipo de efecto, ese tipo de movimiento con su arte, con su forma de expresión. A mí me resulta maravilloso, Juan Gabriel, en ese sentido. Richi, me dirás si me estoy equivocado o no. Pero ¿sabes qué pasa con Mágico? Mágico ha exportado muchos artistas de muy buena calidad. José José, por ejemplo, hay que quitarse el sombrero con los registros de José José. Ese tipo, yo te digo que... Y su ahijado, Cristian Castro, con todas sus cosas, Cristian tiene también tremenda voz. ¿Pero qué pasa en Mágico? Y es lo que me he dado cuenta yo, de que la música regional tiene mucho peso. La música regional mexicana tiene mucho peso. Pero ¿por qué no escuchamos más música en francés? No, de francés. ¿Por qué no se han tan conocido? Porque la radio no nos pone música en francés. Spotify no nos pone música en francés. YouTube no nos da música en francés cuando nos da relacionados. Ni en música en italiano. Porque yo escucho a Ero Ramazotti y dicen No puede, hermano, de gracia semejante. Yo, el italiano me encanta, es de Ramazotti. Entonces, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Ah, Tomás, por culo, hombre, tanto inglés. Vamos a escuchar música en portugués. El programa con francés es Edith Piaf. Que tiene mil años. Hostia, Edith Piaf, pero eso ya... En Cuba había un programa que se llamaba Música... ¿Qué se llama? No, creo que todavía se funciona. Música del mundo. Y ahí ponían música de África. Música de la India. Música de Pakistán. Música... Música preciosa. Música que tú dices, wow, para escuchar a esa gente. Pero es lo que tú dices. O sea, el inglés es lo que vende. Esas músicas no venden. Vende porque son las... Las grandes multinacionales que mueven el negocio de la música. Negocio. Es en inglés. También tiene que ver mucho con el cine. Me refiero, el cine que aquí nos llega, Pablo México, obviamente. Mucho es cine gringo, cine estadounidense, motherfucker y de ahí párale. O sea, me refiero, tienes toda esa gama de cosas que hay. El día que llegamos a ver aquí alguna película, por ejemplo, francesa, es en festivales de cine, que es la semanita en la cual te muestran películas. Y quizá porque sean distintos formatos, no lo sé, pero tú ves una película francesa y es lenta, lenta de dormirse, de me aburro, de no lo tolero, no lo aguanto. Por ejemplo, si yo me ofrecen música francesa, aún sin conocerla te voy a decir no. ¿Por qué? Porque no me quiero dormir, sobre todo porque es música y a mí la música me debe de inyectar algo, al menos mi percepción. Entonces, ya desde que alguien me planteara la posibilidad de escuchar música francesa, bueno, en este caso por lo que mencionas, no. Yo estoy más acostumbrado a Estados Unidos, a balazos, a explosiones, a brincos, a punchis, punchis, ese tipo de cosas. Entonces, creo que también ahí influye mucho, digamos, esta educación visual, que normalmente las películas van acompañadas de bandas sonoras, hay música, entonces se va conectando todo esto. Entonces, creo que también va un poquito por ahí el tema, ¿no? De que no tengamos esa oferta. Y además, si no entendemos el español con trabajos, entendemos el inglés, que vamos a andar entendiendo el francés, japonés o lo que me digas, ¿no? Que venga de otros lados, ¿no? Ajenos a nuestra cultura. Entonces, también ahí se complica. ¿Habrá sesión de visa con Rosalía? ¿Qué decís? Yo creo que sí. ¿Habrá colaboración Shakira-Rosalía cuando Raúl Alejandro deje a Rosalía? Como ha hecho ahora con Karol G, con Karol G. ¿Habrá? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo, yo, para vender, ¿eh? Richie, ¿habrá canción Rosalía con Shakira? ¿Colaboración? Posiblemente, pero no lo veo, no lo veo. Es que, Shakira son palabras, yo creo que es la mujer latina, la mujer de habla hispana de todos los tiempos, la que más ha vendido, la más famosa, Shakira, ¿eh? Shakira, ojo, cuidado, ¿eh? Shakira es una diosa. Me gustaba más las de ciegas, sordomudanas, de testarudas, todo lo que sí. Me gustaba más que esto. Y tremenda voz, o sea, a mí me encanta esa mujer. Y porque no han explotado la voz de Marta Sánchez de Diva, porque... Ah, pero ojo, ojo, eh, ojo, digamos, yo dije antes Shakira, pero Gloria Estefan le rivaliza a Shakira o viceversa, que... Y la hija de Gloria Estefan canta también muy bien, que he visto videos suyos. Yo creo que Cuba, cuando se habla de la música así, de cantantes así, pues la que viene siempre al tema es Celia Cruz. ¡Oshuka! Celia Cruz, grande. Y para que tú veas, sí, un tremendo cantante, un tremendo artista, y a mí... Es que Celia Cruz está como más arraigada en Cuba, Gloria Estefan más internacional, evidentemente, porque se fueron a Miami y ya se tiró más también a lo comercial. Pero Celia Cruz se quedó más como para adentros de... Evidentemente, que es la reina de la salsa a nivel mundial, pero... Ella es donde vino a pegar duro fue en Estados Unidos, en Cuba. Porque en Cuba, sí, ya sonó con... Ya cantó con la... Creo que fue la Sonora, la Matancera, una historia de eso, un grupo grande en Cuba, no sé qué más, pero donde realmente cogió auge fue cuando yo he estado a Estados Unidos, que se metió en la Fania, que fue la productora de salsa más grande que hubo cuando empezó el tema de la salsa. La salsa dura y romántica fue la Fania, que ya era Celia Cruz, ya, pero fue donde realmente cogió su auge. Pero como cantante, o sea, sí, tiene canciones que sí, que hay bailables, pero no es tampoco tu diga la super voz, ni nada más del estilo del pasado. Es el carisma, o sea, es que el artista no es solamente el que cantes bien, es que es todo general, ¿no? Tú, cómo te manifiestas en el escenario, cómo te manifiestas por ahí, tú sabes, es todo un con... Y el carisma ya era... Te digo una cosa, hace dos o tres años que la Super Bowl, la típica de Super Bowl, cantó Shakira con Beyoncé, Shakira Barrio Beyoncé, Shakira Barrio Beyoncé. Sí, fue... Este año he estado embarazada y todo, y con un cable en la altura de cómo ha subido ese muchacho embarazado y todo. ¿Cómo se llama? La de... Se me va el nombre. Rihanna. Rihanna, o Rihanna o Rihanna, embarazada en el show de la Super Bowl. ¿Veremos a Rosalía en el show de la Super Bowl? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero a ninguna de esa gente, bueno, el que hay cuando se muera, ¿no? A ninguna de esa gente le van a hacer un paseo fúnebre por la... ¿Paseo fúnebre? Sí. ¿Eso qué es? Coño, con un paseo fúnebre, yo, yo. En el ataúd, todo el mundo caminando por la calle. Que yo creía que era como la estrella de la fama en Hollywood que te pone una estrella en el suelo en el... ¿Cuál es la calle esta famosa en Nueva York? Sí. Bueno, en Nueva York era una calle famosa, que solamente por ahí pasaban los presidentes, que se mueren. Y por ahí pasaron a la cruz. ¿Sí? Madre de Dios. La única artista que pasaba por ahí a la cruz. Hostia. Para que veas el pavo que tenía esa mujer aquí. Entonces Estados Unidos tiraba mucho. A ver, tiene estrella también. No sé. Vamos a buscar. Creo que tiene estrella. Tiene estrella, me parece. La tendrá, la tendrá. Búscalo ahí. Seguro que tendrá Celia Cruz. Va, la tendrás. Estamos hablando de palabras mayores. Ahora llega... Ahora llega un tío de 20 años, un tío de año. Quédate, que la noche es 69. Y bate récords. Sí, tiene. ¿Verdad, sí? Sí, tiene. Y la pusieron en el 87. O sea, que no fue que ahora, en el 87. Ya tenía estrella en el paso de la fama de Hollywood. Y Cantinflas tendrá estrella. Y Ricardo Torres... Cantinflas tiene. Cantinflas. ¿Qué dices tú? ¿Cómo que no es el nombre de Cantinflas? Porque no es Cantinflas. Mario Moreno. Mario Moreno, Cantinflas. Sí, sí. Mario Moreno, grandísimo. Lo que pasa es que si no lo ves, sin la típica caracterización de Cantinflas, no... O como, por ejemplo, Charlie Chaplin. Si lo ves de normal, sin el bombín, el bigotillo... Lo tienes, lo tienes. La pusieron en el 80. Ah, pero bueno, eso tampoco es así, porque ahí también tiene estrella hasta Donald Trump. Ja, 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 ja.